Antes que nada agradecerle al doctor Fernando Agustín Martino que está hoy con nosotros para dar este tallerazo, que está buenísimo y que además temáticas importantes si las hay y más el tiempo de crisis porque sabemos que es una temática reedituable y eso es digamos lo que en este momento estamos necesitando todos. Así que bueno, le agradecemos la generosidad del doctor Agustín Martino y agradecemos también a Victoria Doval que siempre nos hace el contacto con Fernando que también está presente. Así que bueno, vamos a ir empezando. Ahora le voy a dar la palabra al doctor. El doctor es abogado egresado de la UBA, especializado en Derecho de Daños, está cursando, tiene dos cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires sobre accidentes de tránsito y derecho probatorio y es titular del estudio jurídico IF Abogados. Ahora acá en el chat le voy a dejar la página web por si la quieren visitar y bueno, le voy a ceder la aposta al doctor y sin más, bienvenidos y que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás Fernanda? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Ya creo que es la tercera o cuarta charla que damos acá en la comisión. Así que bueno, nada, contento de estar con ustedes de nuevo y bueno, agradecido por la invitación a vos y bueno, y a todos los chicos de la comisión. Bueno, coincido un poco con lo que decía Fernanda en relación a que sí, a que está bueno que podamos charlar de esto y intercambiar conocimientos, experiencias, todo aquello que nos sume a todos. Bueno, en definitiva para el ejercicio profesional. Coincido también en que es algo del día a día, que sobre todo para aquellos que, bueno, para aquellos que están empezando y aquellos que no. No, pero son cuestiones que llegan a diario, gente conocida, amigos, familiares que, bueno, que tienen algún accidente de tránsito, que en definitiva necesitan de un asesoramiento profesional para iniciar un reclamo. Y bueno, está bueno ir viendo las distintas cuestiones vinculadas a esto. En el día de hoy, hemos visto en otras charlas que tuvimos, creo que vimos bastante a fondo el tema de la parte de mediación. Después en alguna oportunidad vimos un poco encuadre y demás, ¿no? De la parte ya judicial. Y bueno, hoy la idea es charlar un poco sobre la parte probatoria, ¿no? Que, bueno, que es clave porque ahí básicamente se juega el juicio, ¿no? Bueno, qué pruebas podemos ofrecer, qué tenemos que probar, qué no. Bueno, mi idea es un poco que charlemos, que veamos un poco, sobre todo la parte práctica, pero bueno, algunas cuestiones teóricas que sumen, ¿no? No contenido, vamos a decir, histórico o cuestiones que aburran, porque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, pero en definitiva algunas cuestiones, bueno, técnicas que espero les aporten y les sirvan, ¿no? Para tener más herramientas para, bueno, para trabajar. Así que bueno, damos comienzo. Bueno, ah, una aclaración más, porque bueno, esta modalidad, por lo menos para mí es un poco nueva, creo que ustedes ya están más cancheros, ¿no? Sí, venimos, venimos como de mitad de año ya, más o menos, le fuimos agarrando la mano. Bueno, yo lo único que tiemblo es, porque cuando me dice conexión inestable, pero después, después ya está, como que nos vamos acostumbrando. Así que bueno, les voy recordando por las dudas a todos, que igual ya están todos, ya están todos como educaditos, que cierren por favor los micrófonos mientras no están hablando, y si desean hablar, sí, o levantan la mano, o como sea, vieron, en el costadito tienen para levantar la mano, y si no, si dicen yo quiero hablar, o directamente se desmutean y hablan, porque la idea es que no sea rígido, sino que sea una charla, ¿sí? Que podamos aprovechar al doctor para hacerle las preguntas, y que sea unida y vuelta, dinámico, ¿sí? Y no generar esto de que, o sea, con el doctor siempre hacemos café jurídico, las veces que vino, y está bueno, digamos, que haya esa ida y vuelta, así que no tengan dudas en preguntar, y que así la charla se hace llevadera, y el doctor va respondiendo, y que sea, la idea es que sea una charla, y no una clase magistral, ¿sí? Claro, tal cual, eso les iba a decir, que en definitiva, si alguno quiere decir algo, preguntar, acotar, contar algo, bueno, directamente que hable, que tome la palabra, y ya, y lo hacemos un poco más dinámico, porque, bueno, creo que es la mejor forma, ¿no? Con esta modalidad nueva. Bueno, bueno, arranquemos por el principio, ¿no? Yo la primera pregunta que me hago es, bueno, ¿cuáles son los hechos que debemos probar, ¿sí? Al momento de interponer una demanda de daños y perjuicios, ¿no? O sea, derivados de un accidente de tránsito. No sé si alguno se anima, parece un poco pronto, pero bueno, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Todos los hechos que alegamos son los que debemos probar, hay algunos que sí, y hay algunos que no, hay hechos que no hace falta probarlos, a ver si alguno se anima a contar algo, a opinar algo. Ah, yo tengo una duda, si se puede. Tengo un caso de accidente de tránsito, o sea, ella era pasajera de la línea de colectivo, y tengo un problema, porque ella es consulting, es como una derivación de psicología, la profesión, el tema es que ella trabaja en el Ministerio de Educación, y aparte trabaja de forma privada, pero ella no factura. Entonces, quiero reclamar el lucro cesante, porque, ¿qué pasa? O sea, el accidente que tuvo fue porque el colectivo frenó rápido, al frenar, ella chocó, o sea, se le cae una persona arriba, y le desvía el tabique. O sea, y eso provocó, bueno, que faltara el trabajo, que no pudiera tener en consultorio, y bueno, básicamente no sé cómo hacer para, digamos, comprobar esa falta de ingresos que nos factura, porque, bueno, yo sé que es medio complicado, pero, si no por gastos, pensé. ¿Es empleada en relación de dependencia? Es empleada en relación de dependencia, y además, trabaja de forma particular, por su profesión de consulta, y adolescente. Claro, bueno, le tenés que demostrar al juez, que ella percibía, previo al hecho, X ingreso, y que debido a este accidente, no pudo seguir con su ritmo normal de trabajo, y que debido a eso, tuvo una merma, en términos de su ingreso económico, y, bueno, y pedir ese rubro, digamos, ¿no? Entre otros, asumo, ¿no? Claro, sí, sí, yo lo pido, o sea, de última veré cómo lo puedo probar, pero yo pensaba, si no, después digo, bueno, por gastos. Pasa, después me tiré un lance, me tiré un lance, y puse, decir que era una relación laboral encubierta, o sea, donde ella no estaba registrada, capaz queda mal lo que estoy diciendo, o sea, que ella no estaba registrada, y que, por lo tanto, o sea, se vio privada, o sea, si iba, cobraba, y si no iba, no cobraba, y, bueno, se vio privada de esos ingresos, y ahí es como que me, quizás, no sé si queda bien, o sea, no sé si eso prosperará. Si pertenece a esa litis, ¿no? Ese, esa parte. Yo por el lucro cesante, pasado y futuro. Claro. Porque hay, hay una realidad, o sea, el desvío, el desvío de tabique, o sea, por más, o sea, cirujano, torrino, danigolo que le agarre, o sea, no va a quedar, no va a quedar con el estado original, ni va a tener la misma capacidad de respiración. Claro, eso quizá podés, asumo que eso viene por el lado de la incapacidad, ¿no? Y por el lado de la estética, ¿no? Quizá. Sí, lo puse. El tema es, a ver, si yo planteo esto, si yo planteo esto, que ella se encontraba en una relación, por la parte que yo no puedo demostrar, ¿no? Por la parte que es el lucro cesante pasado, más que nada, y el futuro, en realidad. Que vendría a ser, la incapacidad sobreviniente, si querés. El tema es, si queda, o sea, si va, si prosperaría, si yo digo que ese ingreso que ella tenía, de consulting, que es el que no factura, lo tenía a través de una relación laboral, no registrada. Bueno, creo que, a ver, me parece que está bien si vos, es decir, si esta persona facturaba, y vos podés ir acreditando. No tengo facturas. Ah, no facturas, o sea, trabajar en negro total. Ese es el problema, ese es el problema. Ella sí, o sea, sí, pero no estaba de alta en la actividad, ese es el problema. O sea, ella sí viola la norma de los ingresos, porque ella tenía un consultorio, ¿sí? Donde ejercía su profesión, de forma particular. Quizá lo que me hace un poco de ruido, es querer demostrar en el juicio civil, que era una relación laboral. No, por eso, yo no quiero caer en demostrar eso. Yo lo que quiero es que me habilite el rubro, porque yo, por forma independiente, yo no tengo constancia de inscripción de AFIP, no tengo facturas de AFIP, no tengo nada. Como para decir, bueno, pongo un número a este lucro susante pasado. Pero ella realmente se vio, digamos, vio la merma de sus ingresos, porque no pudo. Entonces se me ocurrió decir, bueno, lo hacía facturándolo. Creo que está bien el hecho de querer acreditarlo con sus gastos, y bueno, y de ahí que salga algún tipo de presunción de cuál podía ser su ingreso, con testigos también, de que ella trabajaba, vamos a decir, sin registrar, y que percibía tal o cual ingreso, quizá algún compañero de trabajo, y ahí podés enganchar que con motivo de esto no estuvo yendo, y por ende no le estuvieron pagando, porque le pagan solo cuando trabaja. Yo creo que puede andar por ahí. Me parece que está bien. Gracias. Bueno, y con relación a lo que veníamos diciendo, ¿a alguno se le ocurre? ¿Cuáles son los que, o qué características tiene que tener un hecho para que sea objeto de prueba? A ver, ¿qué características debería tener? A ver, les voy a dar alguna... Ah, Fer, querías hablar. Ahí te vi. Ah, no, no. Ah, bueno. No, les iba a decir, bueno, ¿quién quiere hablar o algo? De docracia, de docracia. Y al que le toca, le toca. Bueno, en definitiva, los hechos que debemos probar, ¿sí? Vamos a ver que tienen tres características, ¿no? Tienen que ser alegados por las partes, es decir, tienen que ser introducidos por las partes al proceso, ¿sí? Y además de ser, bueno, introducido por una de las partes al proceso, tiene que ser resistido por la otra parte, ¿sí? Es decir, que haya una suerte de contraste entre ellos, ¿sí? Lo que, digamos, decimos, y que comúnmente llamamos, un hecho controvertido, ¿sí? Entonces, los hechos que debemos probar son estos, que las partes alegan, que son controvertidos, y también tienen dos características que son importantes, que es que sean útiles y conducentes, ¿sí? A ver, ¿qué entendemos por eso? Que sean útiles y conducentes, digamos, quiere decir que sean hechos lo suficientemente importantes en el curso del proceso o de la litis, como para alterar el pronunciamiento o el contenido de un futuro pronunciamiento judicial, un pronunciamiento definitivo, es decir, una sentencia, ¿sí? Entonces, a ver si dicho esto, voy a dar un ejemplo, como para, para ilustrarlo quizá un poco mejor, en un caso de accidente de tránsito, bueno, va de suyo, o sea, todos sabemos que, si la mecánica del accidente fue negada por la otra parte, bueno, claramente es uno de los hechos controvertidos, ¿no? de los más importantes, que, que sí requiere prueba, que tenemos que salir a probar, ahora vamos a ver qué medios probatorios disponemos para hacer eso, y después hay otros que, que forman parte del proceso, ¿sí? Hechos que uno alega, ¿sí? Pero que quizá no tienen estas características, quizá son complementarios, y que no requieren de prueba. Por ejemplo, yo estaba leyendo un fallo, de Mendoza, en donde los jueces entendieron, que el daño moral, por la muerte del hijo, no requiere prueba, por surgir de las reglas de la experiencia, dice el fallo, ¿no? En definitiva, estos jueces entienden que, en el marco de ese proceso, donde los padres inician, seguramente una acción, bueno, de daños y perjuicios, en donde falleció uno de sus hijos, en el daño moral, según estos jueces, bueno, no requiere prueba, por ende, digamos, tan solo acreditada la situación, es un rubro indemnizatorio, del cual los jueces le hacen lugar a la, a la parte actora, ¿sí? Vinculado a esto, les voy a leer una pequeña parte, dos renglones, pero bueno, del artículo 364, del código procesal, ¿sí? Civil y comercial de la nación, hoy voy a tratar de, de los temas que vayamos viendo, además de que por ahí veamos algún fallo, o alguna experiencia, pasarles algunos, artículos, ¿sí? Como para que tengan el, el contenido normativo, puntual, ¿no? No, no mucho, pero por lo menos, como para que tengan, el encuadre normativo, también a mano, ¿qué dice el artículo 364? Dice, no podrán producirse prueba, sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos, ¿no? Y esto viene enganchado a lo que hablábamos recién, de que tienen que ser alegados, incorporados por las partes al proceso. Y dice, sigue, no serán admitidas las, que fueran manifiestamente, las pruebas, ¿no? Que fueran manifiestamente, improcedentes o superfluas, o meramente dilatorias, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, lo que yo les comentaba antes, en definitiva, no todos los hechos, que, que uno introduce en la demanda, son objeto de pruebas, hay que tener en cuenta eso, para al momento de uno planificar qué va a aprobar o qué no en el proceso, bueno, estar atento a eso. Entonces, podemos llegar también a la conclusión de que el juez, ¿sí? Puede prescindir de la prueba que, que él entiende que no es esencial, ¿sí? Con relación a lo que necesita para dictar su sentencia, ¿sí? Podría darse también la cuestión, de hecho, se da muchas veces, quizá en audiencia, no sé, 360, ¿sí? Donde hay un poco un debate de las pruebas, que los jueces, bueno, en definitiva, no, no hacen lugar a ciertos medios probatorios que las partes ofrecen, bueno, ahí, también, hay que estar atento para, para argumentar en la audiencia, porque uno cree que ese medio probatorio es importante para su cliente, a los efectos, sí, ahí la veo a Gisela, que estaba levantando la mano. Pero yo de vuelta, ahora que estás hablando así, me acuerdo de un fallo, que era muy interesante, porque había, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy interesante, porque, o sea, también era el mismo caso, o sea, fallecía el hijo, y reclamaban los padres, pero en este caso le reclamaban al Estado, era de derecho administrativo, y el rubro que le reclamaban, bueno, daños y perjuicios, en realidad entra como daños y perjuicios, lo que le reclamaban, que fue, me pareció muy interesante, es la manutención, la pérdida de, o sea, como una pérdida de chance, de que en un futuro ese hijo a ellos los mantuviera, o sea, y eso, se lo terminaron dando ese rubro, o sea, eso también está bueno. Bien, bien, sí, sí, tal cual, puede ser, bueno, y continuando, bueno, y enganchando un poco con lo que veníamos, bueno, acá, perdón, lo mutié, en audiencia 360, o quizá en una posterior revocatoria, presentar un recurso revocatorio, o llamado reposición también, donde, bueno, ahí se va a ver un poco la mano del abogado, de cómo argumentar, o de qué forma plantear, el motivo por el cual esa negativa del juez, con relación a la prueba ofrecida, atenta contra principios que deben regir para las partes, y que en definitiva afecta a su cliente, se me ocurre ahora, hablando principios como el de amplitud probatoria, o el de defensa en juicio, que tienen que regir para todas las partes a lo largo del proceso, así que bueno, aquí voy con esto, que en definitiva, esto que estamos diciendo, bueno, es subjetivo, digo, no es algo taxativo, no es algo que esté en la ley, enumerado, y que uno, bueno, lo tiene ahí a mano, y chequea, y nada más, sino que, es algo que, va a surgir, del planteo que haga el abogado, o bueno, en función de su criterio, ¿sí? Inclusive también, si el juez, digamos, no haría lugar a alguna prueba ofrecida, ya sea de oficio, o a pedido de la otra parte, ¿sí? Que se oponga, puede ser que haya una oposición, si uno va por la parte actora, puede ser que, en la contestación de demanda, haya alguna oposición, y que el juez luego, haga lugar, bueno, a ella, en definitiva, bueno, vuelvo a lo anterior, ¿no? Pero también podría atentar, contra el derecho, o contra el hecho, de poder determinar, la verdad material, ¿no? Que es la verdad del expediente. Así que, ahí, nada, darles un par de herramientas, como para, en esa situación, una situación de manual, que se da siempre, bueno, poder encarar, el tema, de la mejor forma, para, para defender los intereses, de nuestros clientes, ¿no? Bueno, y después, también tenemos, algunas cuestiones, que no se deben probar, ¿sí? Recién decíamos, bueno, ¿qué hechos tengo que probar? ¿no? Y un poco charlábamos de eso, pero después también, tenemos cuestiones que están, o hechos, que están exentos de prueba, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, les voy a dar algunos ejemplos, pero, hechos donde las partes, no afirmen algo, o cuando hay un, un reconocimiento tácito, o expreso, de alguna de las partes, o por ejemplo, cuando una de las partes se allana, ¿sí? Que hay un allanamiento, ahí no hay necesidad de probar, ¿sí? Y después hay cuestiones que pueden ser contingencias, vamos a decir, objetivas, que pueden ser hechos notorios, o presunciones. A ver, ¿qué es un hecho notorio? ¿no? ¿Qué es, qué viene a ser un hecho notorio? Un hecho notorio es algún hecho que es, históricamente indiscutible, algo que es famoso, algún hecho que, que es conocido por todo el mundo, por todos, ¿sí? Y, bueno, y este tema reviste un poquito una, una complejidad, que, obviamente estamos hablando de una cuestión que es meramente subjetiva. En definitiva, un hecho que para mí puede ser notorio, quizá para alguno de ustedes no lo es, ¿sí? Y, y bueno, y esto va de la mano, con lo que puede, o no puede ser notorio para el juez. Yo puedo pensar, que un hecho que alego en mi demanda, en mi reclamo, es notorio, que está exento de prueba, que no necesito probar, y, y el juez puede no conocerlo, o no estar de acuerdo con esa, con esa apreciación, ¿sí? Por como les decía, es algo subjetivo. Esto sumado a que, además, no hay una obligación de los jueces, de tener conocimiento, de todos los hechos notorios. Y les voy a comentar un fallo, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es de hace un par de años, de fines de 2018, no sé si hay algún hincha de Racing acá, en la sala, pero, bueno, esto es un, un expediente, bastante conocido el fallo, que se llama, Barbas Juan Alberto, contra Racing Club, sobre, diferencias salariales, bueno, este hombre era un jugador de fútbol, ¿no? De Racing, y, le inicia un reclamo, por diferencias salariales, básicamente, entre otros rubros, ¿sí? El abogado del actor, acá no acreditó la antigüedad, ¿sí? del mismo, por entender que era un hecho notorio. Él creía que, que como se trataba de un jugador de fútbol, bueno, era algo como de público conocimiento, el momento en que esta persona entró a trabajar en el club, o a jugar, ¿sí? y les voy a leer muy sucintamente, pero, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, digamos, revocó el fallo, de primera instancia, y dijo que, digamos, entendieron que era arbitrario, el fallo que determinó la antigüedad del actor, sobre la asunción de que se trataba de un hecho notorio, procurando igualmente, refrender su postura a través de la página web del club demandado, siendo un medio de prueba que no había sido ofrecido por las partes. Esto lo engancho un poco con lo anterior, ¿no? Que, en definitiva, son las partes las que tienen que, bueno, que alegar los hechos, que presentar la prueba, ¿sí? y que quizá el juez tiene la facultad de incorporar algo de esto, sobre todo, bueno, quizá algún medio probatorio, pero bueno, quizá en la práctica no es tan común, entonces, y dice, debe revocarse la sentencia en la parcela que estableció la antigüedad del actor, pues, para hacerlo, se apoyó en una premisa fáctica que no se haya debidamente verificada ni justificada, ya que por un lado entendió que dicha circunstancia gozaba de notoriedad general, lo que no era así, procurando igualmente refrender su postura a través de un medio de prueba que no había sido ofrecido por las partes, esto es, la página web del club demandado. Y lo último dice, nos advierte la indispensable notoriedad de la antigüedad del actor, a la que se refiere en la sentencia recurrida, desde que ha debido recurrir a otro elemento, que es la página web del club, para cerciorarse de la exactitud de los datos que luego se tuvieron por probados, es decir, se ha buscado una prueba que valide a otra prueba, la cual ni siquiera había sido ofrecida por las partes. Bueno, ahí hay un fallo que calza justo, con lo que venimos hablando. En definitiva, hay que tener cuidado con cuando uno hace el planteo del reclamo, qué pruebas se incorpora y qué piensa que debe acreditar y qué no. Y, bueno, lo último, al respecto, están aquellos hechos también que decimos que son presumidos legalmente, que son las famosas presunciones legales, las absolutas, que no admiten prueba en contrario, bueno, y las relativas, las juristantum, que sí aceptan una verificación al opuesto, digamos. Bueno, algunas otras cuestiones que por ahí, que están exentas de prueba, son los hechos que se revelan a causa del secreto profesional. ¿Sí? Acá les introduzco un nuevo artículo, pero bueno, el artículo 444, 444 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dice que, por ejemplo, un testigo puede rehusarse a contestar las preguntas, da algunos supuestos, y uno de ellos es, si no pudiera responder, sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial. En definitiva, ahí tenemos otros supuestos, hay más, pero bueno, les traigo algunos, como para, para que lo tengan a modo de, bueno, de cranearlo, de ir viéndolo, de cuestiones que, que en definitiva, no haría falta probar, o que están prohibidas directamente, de ser objeto de prueba. Bueno, entonces, ya un poco tenemos, a nivel macro, qué tenemos que probar, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguien que quiera acotar algo al respecto, quizá tiene alguna duda de, no sé, de algún encuadre de demanda, o algo con relación a esto. Yo tengo una duda, no sé si me escuchan bien, de el tema del daño moral que mencionaste, si bien no requiere prueba, en el caso de los padres, por la muerte del hijo, pero sí es viable, reclamar daño moral, cuando no se trata de la muerte, sino de un simple accidente. He leído jurisprudencia, que en caso de muerte, o de una incapacidad severa, es viable, el reclamo del daño moral de los padres, pero en caso contrario no, y se discute ahí la constitucionalidad del artículo 1078, si no me equivoco. Mirá, sí, gracias. Ah, pensé que tenía apagado el micrófono. Bueno, es buena la pregunta. No, uno puede reclamar daño moral, es decir, no es que el daño moral, esté vinculado a una lesión física, o a un daño psicológico, ¿sí? En definitiva, podrías tener un caso que sea solo de daños materiales, y tranquilamente reclamar el daño moral, ¿sí? De hecho, mirá, te voy a leer dos fallitos que tengo acá en la compu a mano, muy a mano. Mirá este, este es un fallo de la cámara comercial, de la sala D, ¿no? Y dice, en tanto el automóvil es una cosa naturalmente destinada a ser utilizada, la privación de su uso produce en sí misma daños materiales y espirituales, ¿no? Que resultan indemnizables. Pues, es de toda evidencia que la imposibilidad de usar su vehículo le produce al damnificado el efecto de una obvia reducción de las posibilidades de traslado, y aún de sus posibilidades de esparcimiento. A lo que cabe agregar que el dueño del vehículo sufre la insatisfacción material y espiritual de no poder usar una cosa propia, ¿sí? Este fallo es del 87, no, del 88, pero me parece que, bueno, eso un poco contesta, ¿no? Tu pregunta. En definitiva, el daño moral puede ser reclamado, acá cuando habla de espiritual, ¿no? Es lo que asociamos a moral, pero digo, en definitiva, en todo reclamo, uno tiene que incorporar el daño moral. Por supuesto, después, bueno, podés ir acompañando pruebas, lo del fallecimiento del hijo es una situación, viste, muy grosera, entonces, bueno, lo traje a colación como un extremo, pero tranquilamente uno podría acreditar esta cuestión, ¿no? Y, bueno, y reclamarlo. Yo, de hecho, en todas las demandas, sea solo daño material, o si es, bueno, una lesión física, también suma, pero digo, en definitiva, hay que reclamarlo siempre. Yo te quería hacer una consulta, porque estoy leyendo fallos, y hay contradicciones en las sentencias, con respecto al robo, no del auto, sí, sino que le abrieron el baúl del auto a una persona, que es un taxista, casualmente, en el estacionamiento de un supermercado, y corriéndole el asiento de atrás a través del baúl, le robaron la licencia, la cual, o sea, no son las pertenencias que tenía en el baúl, entre ellas la cartera de la esposa, pensando que era más seguro, y no cargar la cartera, la dejaron ahí, sino que le robaron también la licencia, que no lo habilita para trabajar. pero vi que hay muchos fallos contradictorios, muchas sentencias contradictorias, con respecto a que algunos te dicen de que no se hacen responsables algunos estacionamientos de supermercados, y otros te dicen que sí. A eso iba yo. Yo tengo el caso, pensaba, igualmente, presentarme, presentarlo, obviamente, por más que haya leído, que la mayoría que leí no les hacen lugar. ¿Vos decís con respecto a la solidaridad del supermercado? Claro. Para mí es contundente el tema, para mí hay solidaridad siempre, porque el supermercado tiene un deber de cuidado, ¿no? Tal cual. Y hay un montón de jurisprudencia, te diría, la mayoritaria que, o sea, sin temor a equivocarme, la mayoritaria, está todo el mundo de acuerdo en que el supermercado, digamos, y ni siquiera hace falta acreditar, hay fallos que dicen que ni siquiera hace falta acreditar que la persona compró en el supermercado. Desde el momento en que dejó, desde el momento en que entró, el auto en el supermercado. Siempre responde, siempre tiene que responder. Así que... Vos sabés que me encontré con algunos fallos que no, hay uno que es del 2015, inclusive, que es... No me recuerdo ahora, pero me hizo un poquito de ruido y yo dije, porque justo es en un coto de San Martín, que es donde le pasó a este muchacho esta sala de San Martín, dijo que no. Pero bueno, nada, yo igualmente lo voy a presentar, pero te consultaba precisamente porque había leído otros que decían que... O sea, que habían dicho que no. Y consultando a la ley de derecho a consumidor, precisamente, hay unículo específico que te dice que sí, que tiene que ser solidario desde el momento en que te está prestando un servicio de estacionamiento como... A ver, como un anzuelo para que vos ya entres a comprar. O sea, es como... un beneficio que te está dando, así que se tiene que hacer cargo precisamente de eso. No sé si yo termino de hacerme entender a lo que voy. Sí, sí, yo te entiendo perfecto y coincido. Hay un deber de seguridad, de cuidado. Te digo, inclusive he leído fallos que ni siquiera tiene que acreditar que compró. O sea, desde el momento en que entró al supermercado ya entra dentro de la órbita del cuidado de ese lugar y es responsable. O sea, obviamente tenés que acreditar el hecho, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, tiene la denuncia hecha, sí, perfecto. En el momento fue, hizo la denuncia y está todo, sí. Inclusive compró, este compró y tiene el ticket de que compró. Así que, el hecho está aprobado, pero bueno. Sí, sí. Nada, lo quería como comentar. Sí, sí, sí. Bueno, y un poco vinculado a lo que hablábamos, claro, ahí tenés dos cosas, ¿no? Una, que el auto estaba ahí, ¿no? Y otra, el hecho, bueno, el robo per se, digamos, ¿no? Ahí tenés dos cuestiones que son conducentes, digamos, ¿no? Que son importantes. Pero sí, sin demora a equivocarme, que es solidario 100% el 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 otro mercado. Bueno, no sé si alguno quería decir algo algo más. Sí, yo nada más quería comentar una situación. En el caso, por ejemplo, de que, bueno, haya un choque, bueno, y la persona que lo choca sea menor de edad y esté manejando un auto que no tiene seguro y al chocarlo huyó de la escena. Luego, la policía lo encuentra previa denuncia del damnificado, lo encuentra, pero en la declaración digamos que, bueno, estaría negando lo lo ocurrido. En el caso de que se quisiera avanzar con con el reclamo civil, dejando de lado la parte penal, en el reclamo civil, a mí me genera un poco de duda el hecho de si se podría ir a una mediación y ahí intentar dar dado de que hay como una cuestión penal pendiente y digamos no estaría aprobado de que él fue el que lo chocó. Y la duda cuál es, que tenés que terminar. No sé si puede ser viable eso, no sé si puede esperar. si a tu cliente lo envistieron y en definitiva quizás si no tenías seguro, bueno, seguramente la compañía no te va a responder o no hay compañía, quiero decir si no tenías seguro pago, quise decir. Pero tenés una acción contra contra el titular dominial del auto que te envistió, asumo que serán los padres. Así que y no tenés que esperar a que termine lo penal, podés acreditar la causa penal como un elemento probatorio, podés acreditar testigos en la causa civil, digo, no necesariamente van de la mano, no es que tenés que esperar a terminar una para arrancar la otra, o sea, vos iniciás directamente ahora la mediación contra el titular dominial del vehículo que envistió a tu cliente y le reclamás lo que haya para reclamar. Así que sí, el reclamo es viable, quizá no es un reclamo que tiene una compañía detrás, viste, que bueno, ya ahí dependés un poco de la solvencia, claro. Y es medio complicado, la verdad que todo es mala, pero bueno. Pero bueno, eso ya es una decisión tuya, pero sí, como poder se puede, claro, la mecánica del accidente te asiste, o sea, si tuvo la culpa el tercero, no veo por qué no. Ok, claro, me puede servir la causa como prueba de la lesión que tuvo, también. Y la causa penal te va a servir para un montón de cuestiones, quizá después vos tenés que decidir si la impulsás o no, pero bueno, de mínima, si hay una causa penal, por lo menos, ya tenés algo que te va a ayudar a acreditar el hecho, quizá alguna pericia que se haya hecho, bueno, alguna prueba, viste que, no sé en qué estado estará, pero bueno, viste que... esto es muy reciente, muy reciente. Bueno, quizás hizo alguna pericia tipo mecánica, ¿no?, donde figuren un poco algún relato de testigos, de los que participaron, datos, bueno, en definitiva te sirve para acreditar el hecho, ¿no?, que la policía haya intervenido. y después, bueno, vos eso lo completás en el expediente civil, así que si te va a servir, claro. Está bien, gracias. Y ahí la veo a Katia, ¿no? Gracias. Una consultita más, va. Quería hacerte, porque, bueno, tengo el caso de una persona que se accidentó en un colectivo de transporte de pasajeros y la empresa aseguradora realiza todo un trámite administrativo por el cual se suben las constancias de denuncia, los estudios médicos de la persona, algún certificado de atención médica, pero coloca, bueno, realiza un ofrecimiento monetario para arreglar, obviamente, muy bajo, y coloca como una inscripción en las comunicaciones que esto no implica reconocimiento por parte de la aseguradora. En ese caso, obviamente, esas comunicaciones se van a utilizar en el juicio, pero esta eximisión, digamos, de no, o aclaración de que no se implica reconocimiento es válida. Es decir, a tu cliente le hicieron un ofrecimiento en instancia administrativa y en la comunicación, no sé, por mail, le pusieron que eso no implicaba reconocer hechos ni derechos. Exacto. Ya, ¿y cuál era la pregunta? Perdón. Esa, justamente, porque vos hablaste de hechos que no requieran pruebas y uno de los supuestos era un reconocimiento o aceptación expresa o táctica. Si en este caso puede considerarse un reconocimiento expreso. No, no, para mí no, porque, primero porque te están diciendo ahí expresamente que ellos lo hacen al solo efecto conciliatorio. a ver, esto es muy común, digo, que te hayan hecho un ofrecimiento no quiere decir que la empresa reconozca formalmente, por ahí sí, ellos tienen internamente la información de que algo pasó y por eso seguramente te salen a ofrecer, pero desde el punto de vista formal, a mi criterio eso no acredita nada porque uno puede salir, uno puede desconocer el hecho o pensar que no tiene culpa y sin embargo dice, bueno, como una decisión empresarial, bueno, lo salgo a negociar, me evito el día de mañana que esto se complique en un juicio o tener que pagar costas, entonces, lo salgo a conciliar para desactivar un problema, pero lo hacen sin reconocer ningún tipo de hecho ni derecho, o sea, creo que eso no te va a servir a vos para acreditar el hecho, para mí no tiene ese mail ningún tipo de valor probatorio, ¿sí? Solamente es una, imaginate que que si todo el mundo, o sea, una de las negociaciones, bueno, acá todos son abogados, la mayoría lo sabe, en definitiva, muchas, qué sé yo, siete de cada diez negociaciones se hacen por mail, o no, qué sé yo, o por WhatsApp ahora, entonces, o sea, que algún juzgado diga que que eso sirve, que un ofrecimiento sirve como, no sé, algún tipo de prueba o de presunción de que la otra parte sabe, o sea, que sirva como una prueba de que el hecho ocurrió, de que la otra parte es culpable, trabaría todo, imaginate que ya nadie querría negociar, porque no llegás a un acuerdo y el día de mañana lo usan en tu contra para tratar de acreditar como que vos reconoces en un punto el hecho, ¿entendés? entonces, inclusive me voy un poco de lo civil, pero, bueno, no, en civil también, digo, en civil, en laboral, vos firmás un acuerdo en seclo con una mediación de un accidente y siempre está esa leyenda, ¿no? Sin reconocer hechos ni derechos, o sea, al solo efecto conciliatorio, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no reconozco nada de todo esto, pero bueno, para cerrar este tema y para que no siga te ofrezco tanto y bueno, y vos lo aceptaste y se terminó, así que no creo que te sirva para eso, me parece que sí te sirve como un buen antecedente de decir, bueno, seguramente en juicio lo van a querer negociar por un poco más. Muchas gracias. Bueno, bueno, seguimos, bueno, entonces ya teníamos un poco ahí identificado cuáles son nuestros hechos o cuáles son los hechos de nuestra demanda que vamos a tener que probar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo es la oportunidad que tenemos para presentar las pruebas, ¿no? Bueno, esto es algo bien simple, pero en principio, bueno, la demanda, Obviamente, todo el mundo consigue una cápita donde se ofrecen los distintos medios probatorios de los cuales nos vamos a valer a los efectos de acreditar nuestra pretensión, ¿no? Es decir, de fundar nuestro reclamo. Sin perjuicio de eso, esto lo aclaro igual, es una cosa media sonza, digamos, pero, qué sé yo, por ejemplo, en derecho laboral, en un juicio laboral en CABA, en Capital, hay dos oportunidades para el actor para presentar prueba, ¿no? Con la demanda y con la contestación del traslado de la contestación de demanda. Acá en civil no, solamente tenemos nuestra oportunidad es con la demanda, pero, pero, acá viene la aclaración, el artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires nos da la posibilidad de transformar y de ampliar la demanda en sí, pero bueno, hoy nos compete el tema de la prueba, entonces, nos da la posibilidad de ampliar la demanda, ¿sí? En términos de la prueba, o sea, de incorporar una nueva prueba o de modificar alguna que ya habíamos consignado. Podría ser, podría darse la situación de que uno inicie la demanda y que, al poco tiempo, advierta que omitiste hacer algo, presentar alguna prueba o, no sé, o tu cliente te dice, che, mirá, conseguí los datos de este testigo que no lo teníamos, ¿sí? Bueno, antes de trabada la litis, es decir, hasta antes de trabada la litis, el actor, lo que dice el artículo, así, la parte pertinente, el actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo interesante para tener en cuenta para saber porque es una herramienta que nos da el código para, ante una situación de esa naturaleza, bueno, tener margen de acción, ¿no? Bueno, y ahora yendo un poco, no sé si alguno tiene alguna duda con esta cuestión en particular, creo que no reviste mucha dificultad, pero bueno, sí que puede ser de utilidad en la práctica, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las pruebas que podemos presentar? Bueno, acá hay para hablar largo, ¿no? Pero, dado que el tiempo, yo no sé, Fer, ¿cuánto es la duración de la charla? Yo eso tenía dudas antes de, aprox, ¿no? Creo que tenés muteado. Yo hago lo mismo, siempre hago lo mismo, no me termino nunca de acostumbrar a esto, yo quiero hablar y creo que tenemos dos horas, son dos horas, hasta las ocho podés seguir, o sea, vos le vamos a exprimir hasta las ocho, pero si podés exprimirte hasta las ocho, podés. No, no, no os quiero aburrir tanto. Bueno, en definitiva, hoy me gustaría hablar aunque sea de las que no pueden faltar, creo, Todo esto es subjetivo igual, ¿no? Pero bueno, las principales, las clásicas, las que todos usamos y ver un poco en detalle, bueno, de qué se tratan, a ver cómo las podemos, digamos, encarar, bueno, qué se puede impugnar, qué no, vamos a ver un poquito toda esta cuestión desde el punto de vista más práctico posible. Bueno, primero que nada, la prueba documental, ¿no? o sea, qué elementos o qué documentación tenemos que presentar en un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. Bueno, esto también es discutible, ¿no? Yo les voy a pasar algo más bien estándar de lo que a mi criterio debería ir siempre y vamos a hacer algunas salvedades y algunas cuestiones, algo preguntaron ya, pero bueno, que por ahí les puede servir. Bueno, obviamente, DNI de los actores, registro de conducir de nuestro cliente, acá hago una pequeña salvedad o un pequeño comentario, el hecho, una pregunta media frecuente, pero bueno, el hecho de que nuestro cliente o el tercero mismo no tenga registro de conducir no es óbice, o sea, no es que por ese motivo no podemos iniciar un reclamo o que nuestro cliente no puede reclamar, sino que, digamos, todo el mundo doctrina jurisprudencia entiende que, bueno, que se trata de una falta más bien administrativa, ¿sí? O sea, quizás no tenés el permiso estatal para conducir, pero no por eso quiere decir que si alguien viene y te enviste no puedas reclamarle, ¿sí? Pero bueno, obviamente, en el caso de tenerlo, obviamente se acredita. Cédula verde o título de propiedad, esto es clave para poder acreditar la legitimación activa de lo que son los daños materiales, ¿no? En definitiva, aquel que puede reclamar daños materiales es el titular dominial del auto al momento del hecho, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que el vehículo que forma parte de su patrimonio sufre un daño y esa persona tiene que ser resarcida. Así que esto nos sirve para acreditar la legitimación activa del, bueno, del actor en este caso, ¿no? Bueno, fotos, obviamente, color, donde se vean los daños y en al menos una la patente. Bueno, después está este tema de los presupuestos, si hay que acompañarlos, no hay que acompañarlos. yo ya últimamente en este contexto inflacionario que viene hace no sé cuántos años, desde que vos presentás la demanda, vos la presentás hoy y la prueba pericial del ingeniero mecánico se hace, ¿en cuánto? ¿en un año y medio? ¿en dos años? Entonces ya ese presupuesto que presentaste terminó totalmente desactualizado, ¿no? Está completamente desnaturalizado. Entonces, hoy día yo lo que, ¿por qué? ¿y qué tiene de mal el presupuesto? Generalmente a los clientes, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, les cuesta conseguir el presupuesto, no todo el mundo te los cobran, los cobran una fortuna, no sé, dos mil pesos, eso es una locura. Entonces, yo últimamente lo que estoy haciendo ya desde hace un tiempo es directamente denuncio en el expediente lo que yo considero que vale el arreglo y que lo dejo sujeto a las probanzas o a lo que el perito ingeniero mecánico vaya a informar en su dictamen oportunamente. De esa forma me evito todo este problema que acarrea la inflación del país, ¿no? Denuncio un valor que es el que me dice el cliente que vale y bueno, y sé que eso en realidad no sirve de nada porque cuando se haga la pericia no importa si pusiste diez mil pesos más o menos porque ya va a llegar desnaturalizado, ¿sí? Eso es lo que yo hoy día estoy optando por hacer, pero bueno, también se podría presentar y está bien también. Bueno, denuncia administrativa, certificado de cobertura, otra cuestión, con esto, el hecho de que nuestro cliente no tenga seguro al momento del hecho tampoco es una circunstancia que infrinja para que no pueda hacer el reclamo. Se presenta en la propia demanda una declaración jurada de no seguro que básicamente viene a sustituir o a explicar el motivo por el cual no tenés esa documentación y el reclamo sigue sin ningún tipo de problema y bueno, como decía recién la compañera, actuaciones policiales, o causa penal, si la hay, ¿sí? Eso, bueno, hay que presentarlo, ¿sí? Y, bueno, si hay lesiones, algún tipo de certificado médico de atención, generalmente un estándar sería dentro de las 72 horas del hecho, podría ser un poco más, es una cuestión más bien criteriosa, digamos, ¿no? Hay un número tiene que ver con lo razonable, ¿no? Con el sentido común, pero bueno, en definitiva, algún tipo de certificado médico de constancia de atención que pueda unir, ¿no? Que nos sirva para unir ese nexo de causalidad entre el hecho generador y la lesión, ¿sí? Eso acompañado de una historia clínica, si es que la parte la tiene. Acá creo que hicieron una pregunta por el chat que me apareció, dice, si la persona no realizó la denuncia policial, ¿no puede reclamar o iniciar? No, no, yo me refiero si hay denuncia policial, muchas veces la policía llega al hecho y tiene la obligación de hacer la denuncia, esa denuncia la remiten a una fiscalía y la fiscalía abre una causa penal por mínima que sea, pero la abren. no, no, si no hay denuncia policial no hay ningún problema, se puede hacer todo tranquilamente de la misma forma. Sí que bueno, es un elemento más que tenés en relación a acreditar el hecho, ¿no? Porque en definitiva tenés una constancia pública, emitida por la policía que le da veracidad, pero bueno, también tenés otros medios de prueba, podrías presentar testigos que acrediten el hecho, que ahora más adelante lo vamos a ver y te va a servir igual a esos efectos. No sé si alguno acá tiene alguna duda y decir algo. Bueno, y bueno, esto es un poco como lo estándar, ¿no? Lo que casi todos presentamos, ¿sí? Lo que también es coincidente con lo que las compañías de seguro piden como de base para un reclamo de una mediación, por supuesto, esto no es taxativo ni mucho menos, cada uno puede presentar lo que entienda conveniente, ¿no? Recién, por ejemplo, una de las compañeras comentaba un caso donde quería reclamar lucro cesante y iba a acreditar, no sé si facturas o alguna cuestión, o sea que yo eso ahora no lo nombré pero bien podría ir, pero bueno, es algo como a modo ejemplificativo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre acá? Muchas veces nos encontramos cuando corremos traslado de la demanda con que la demandada bueno, plantea básicamente un desconocimiento muchas veces genérico, a veces puntual, sobre algunos documentos, sobre algunos instrumentos que nosotros incorporamos a la litis como prueba documental. ¿qué creen ustedes? Así también le doy pie a alguno que quiera comentar algo ¿qué creen ustedes que podemos hacer cuando yo presento algún documento que entiendo que aporta en términos probatorios y la otra parte lo desconoce? ¿cómo debería yo plantear esa situación que es obvia, digo, que muy probablemente vaya a suceder, ¿no? ¿alguno que quiera comentar algo que haga en la práctica profesional o que piense? ¿qué importa? Bueno, si nadie comenta voy a hacer una breve intervención, Fer, con tu permiso. Voy a dejar acá el costadito en el chat las redes sociales del colegio, el canal de YouTube y todo eso donde seguramente se va a subir esta charla. y bueno, dejo los contactos de las redes, más que nada. Si vos querés dejar un contacto tuyo, Fer, pasame y lo escribimos o déjalo en el chat si te llaman. Sí, sí, le mando mi mail por cualquier cosa que necesiten, se los escribo ahora, siempre me olvido. También quería saludar a la doctora Adriana Coliqueo, la presidenta de nuestro colegio que se conectó y que siempre está. ¿Cómo están? Es hume tarde, por eso estaba sin cámara ni audio. Buenas tardes. Muy bien, Fernando, lo que pude escuchar, la verdad, buenísimo, te súper agradezco. Gracias. Bueno, continúo, ¿no? Sí. Sí, adelante, hermano. Bueno, a ver, un poco de esto de lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esta situación? Porque en definitiva uno presenta cierta documental que hace a su prueba, a lo que le interesa acreditar, y, bueno, va de suyo, ¿no? Que la otra parte, ya como una conducta general, lo va a desconocer, ¿no? Un poco vinculado a esta cuestión de que el que alega un hecho debe probarlo, ¿no? Nos pasan a nosotros la... Desconocen el hecho, hacen una negativa quizá genérica, desconocen la documentación y en definitiva nosotros tenemos que salir a acreditar la... Digamos, la autenticidad de esa documentación. Acá lo que se... Lo que se hace habitualmente es complementar esta prueba documental, ¿sí? Quizá con una prueba informativa, ¿sí? Es decir, tratar de lograr que alguna... Alguna entidad, ¿sí? Ajena al... Al expediente pueda acreditar directamente en el mismo la documentación que nosotros acompañamos, ¿sí? Eso le va a dar autenticidad. Por ejemplo, no sé, una historia clínica que la otra parte la desconoce. En definitiva, nosotros tenemos sí o sí que complementar esa prueba con una prueba informativa, ¿sí? para que el juez nos ordene librar oficio a la clínica donde se atendió nuestro cliente y va a ser la propia clínica la que va a presentar esa historia clínica que seguramente va a ser idéntica a la que nosotros tenemos, quizá más completa o no, pero bueno, en definitiva va a acreditar, digamos, va a dar la autenticidad a lo que nosotros presentamos inicialmente y obviamente tiene mucho más fuerza porque lo hace la propia entidad. Asimismo, las actuaciones policiales que nosotros podamos haber acreditado inicialmente o la causa penal, ¿sí? Pidiendo preinformativa, ¿no? Por ejemplo, la UFI a defectum como para que acredite en el propio expediente la totalidad de la causa penal, sea una copia certificada o la original, ¿sí? ya sea que por el estado procesal en el que esté no puede, pero bueno, que sea una copia certificada. Y después hay cierta documentación que por ahí, y acá me voy un poquito de lo que es la preinformativa, pero bueno, tanto en capital, el artículo 388 del código procesal y su equivalente, digamos, de provincia, el 386, nos da también la posibilidad de requerir en este caso a la demandada, seguramente a la compañía de seguros y también quizá al demandado que puede llegar a ser el titular, ahora vamos a ver eso, pero bueno, quizá el titular dominial del otro vehículo, cierta documentación que está en su poder, que nosotros no tenemos acceso, pero que bueno, que en definitiva hace a nuestra prueba, ¿no? Y hace a que nosotros podamos digamos, probar, acreditar, bueno, nuestro reclamo, nuestra pretensión. Entonces, otra de las pruebas que sugiero, que bueno, que comúnmente se piden es esta documental en poder de la demandada o de una de las partes, ¿no? Donde se le pide al juez que intime a la demandada para que al momento de contestar la demanda o bueno, o quizá en otro plazo posterior, pero que en definitiva acompañe la documentación que nosotros pedimos, ¿sí? ¿Qué es lo habitual? Bueno, la póliza, ¿sí? La póliza de seguros para acreditar qué tipo de cobertura tenía el tercero, ¿sí? La denuncia administrativa, muchas veces la demandada cuando la mecánica del accidente por ahí no le es favorable a ellos y sí a nosotros, digamos, en el caso de que uno vaya por la parte actora. Bueno, a veces ni hablan de los hechos y suelen poner alguna cuestión medio genérica en la práctica, entonces quizá el hecho de que el juez le requiera a través de lo que nosotros pedimos en términos de la denuncia administrativa, eso puede ser importante porque ahí figura el relato de los hechos de su asegurado, ¿no? Donde por ahí nosotros sumamos un punto en términos de que aparece en el expediente un relato que nos es favorable. ¿Sí? Por ejemplo. También se podría pedir la titularidad que informe el demandado si era o no titular del vehículo al momento del hecho. ¿Sí? Esto a los efectos de acreditar la legitimación pasiva. Ahora vamos a ver un poco esto porque me parece que es importante. así que bueno, en definitiva tenemos esta herramienta probatoria y bueno, y si no lo presenta que también suele ocurrir o puede ocurrir va a quedar una presunción ¿sí? Creo que hace un rato estuvimos hablando de las presunciones pero una presunción a favor nuestro ¿sí? ante la negativa de la presentación de la otra parte. No sé si alguno quiere comentar algo si lo usan esta herramienta probatoria si no si tienen alguna duda acá veo algún mensajito no sé si alguna consulta bueno, ustedes me paran me interrumpen no hay problema bueno luego un poco también lo que tenemos es la prueba informativa ¿no? algo estuvimos hablando recién ¿no? ¿cuáles son las más importantes? para mí esta es clave ¿no? esto creo que alguna vez no sé si lo hablamos pero la prueba del registro de la propiedad automotor ¿sí? hoy día los juzgados al menos los de Capital muchos de ellos tienen unos convenios con esta entidad porque es algo vamos a decir habitual esta prueba ¿no? prácticamente está en todos los expedientes entonces hay una suerte de convenios en donde directamente uno lo pide y el juzgado lo libra por por secretaría ¿sí? y la entidad contesta bueno obviamente en el expediente y también es un ahorro de trabajo y le da más celeridad también al proceso pero bueno es un ahorro en términos de tiempo para nosotros para los abogados litigantes y bueno y esto es importante esta prueba o sea ¿cuál es el objeto de esta prueba? ¿por qué es tan importante? en definitiva lo que buscamos lo que buscamos con esta prueba es acreditar ¿sí? tanto quién era titular del vehículo en este caso nuestro cliente y quién era titular del vehículo del tercero del demandado porque bueno no sé si todos pero bueno algunas caritas ahí reconozco que hemos hablado en otras oportunidades bueno uno de los encuadres vamos a decir clásicos de estos reclamos es demandar al titular dominial del vehículo envistente ¿no? al dueño del vehículo que provocó el siniestro ¿sí? esto es la famosa responsabilidad objetiva del ex 1113 y ahora actualmente en el nuevo código está en los artículos 1757 y 1758 ¿sí? el 1757 que habla justamente de la responsabilidad objetiva y el 1758 que que nombra como sujeto responsable al dueño y al guardián ¿sí? que son los responsables por los daños que provocan bueno las cosas de las cuales son titulares entonces con este informe del registro y acreditada la titularidad al momento del hecho del demandado bueno nos quedamos tranquilos de que por lo menos de que tenemos saldada esa cuestión en el expediente no menor ¿no? así que bueno ahí viene la importancia de esta prueba para mí casi la más importante del expediente o una de las más así que bueno tenemos esa prueba como informativa y un poco las que veníamos hablando antes obviamente hay formas que nosotros tenemos o dos caminos en la práctica que tenemos para conocer esta información de forma previa al juicio ¿sí? bueno lo que hacemos nosotros bueno todos los abogados ¿no? pedimos informes los que se denominan informes de dominio histórico ¿sí? al registro a fin de que nos pase la información de los titulares del vehículo sobre todo el tercero bueno año a año ¿sí? eso nos da la tranquilidad de que estamos demandando bien pero bueno obviamente eso tiene un costo ¿no? porque bueno eso hay que pagarlo en definitiva a veces los clientes no quieren no sé cómo es la situación a veces el abogado a veces no quiere o no puede o bueno cuestión hay una herramienta también vamos a decir probatoria que se podría utilizar en el juicio si uno no tiene a ciencia cierta la certeza de que está demandando bien por así decirlo con relación a lo que hablamos de la responsabilidad objetiva y es bueno la prueba anticipada ¿no? que esto todavía no hablamos se podría pedir en función del artículo voy a leer algo muy cortito pero la 326 del código procesal civil y comercial dice los que sean o vayan a ser partes en un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el periodo de prueba podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes en número alguna si en el inciso 3 habla del pedido de informes ¿no? de este pedido de informes que hablábamos del RPA así que bueno esta es otra herramienta que tenemos quizá si no tenemos el informe no son caros pero bueno no tenemos los medios para conseguirlo esta es una posibilidad para hacerlo de forma vamos a ir gratuita a través del expediente y tener esa información de forma previa a que esté trabada la litis y tener un margen un poco vamos a ir de maniobra para poder ampliar un poco engancho con lo que hablábamos antes ¿no? de la posibilidad que tenemos de ampliar demanda de forma previa a que esté trabada la litis y poder bueno quizá si de ese informe surge alguna cuestión que bueno que nosotros podamos de esa forma advertir que cometimos un error o que estamos demandando a la persona equivocada bueno solucionarlo de esa forma a tiempo ¿sí? bueno no sé si alguno tiene alguna duda de esto a mí me parece que es importante porque un poco acreditás el encuadre de la demanda ¿no? no sé si alguno quiere opinar algo decir algo bueno continúo bueno ¿qué otros medios probatorios tenemos? por supuesto vuelvo a decir lo mismo no es taxativo yo todo lo que estoy diciendo sino más bien a modo de ejemplo de lo que se hace habitualmente acá uno podría oficiar a quien quiere ¿no? pero bueno en definitiva un poco les estoy pasando lo estándar ¿no? clínicas lugares de atención acá están haciendo una pregunta ¿alguna bibliografía que recomiende? bueno hay un libro que a mí me gusta mucho que es tratado bueno ahora te lo voy a escribir es un tratado sobre accidentes de tránsito creo que es Gersey y Wayne Garten no estoy seguro casi 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 que sí es bien práctico es un libro caro digamos es un común tratado es un libro importante pero está muy bueno y hay algunos libros de Gersey que a mí me gustan que hablan sobre accidentes de tránsito pruebas acá estaban haciendo otra pregunta ¿te la leo? dale ahí está Cristina Tejeda nos dice si yo soy titular dominial y mi pareja es culpable de un siniestro la responsabilidad es mía aunque yo no manejaba ¿cómo puedo eludir esa responsabilidad? la responsabilidad objetiva si hubo culpa o algún tipo de negligencia por parte del conductor se da responsable subjetivo pero sí en definitiva porque acá lo que ocurre es que el vehículo del cual vos sos titular cometió un daño y el titular por los artículos que decíamos antes por la responsabilidad objetiva el dueño de ese vehículo es el responsable objetivo de resarcir ese daño en definitiva bueno seguramente la mayoría de la gente posee un seguro que se ocupa de esa cuestión pero sí sos el responsable objetivo del daño que causó tu vehículo y por eso hago bastante hincapié en esa prueba la del RPA porque en definitiva con un informe muy simple acreditás es la legitimación pasiva y la activa es decir la de nuestro cliente que es titular en el caso de que tengas que estés reclamando daños materiales que es titular del vehículo dañado bueno un poco eso con relación a la prueba informativa entonces tenemos el RPA lugares de atención médicas UFI si hay causa penal comisarías si hubo actuación policial esto bueno un poco lo que hablamos antes nos va a servir para fortalecer un poco lo de la prueba documental para acreditar cuestiones que son importantes bueno llegamos a la prueba de testigos haciendo así acelerando un poquito para no quedarnos cortos de tiempo bueno los testigos en principio nos sirven para mí también son claves nos sirven para acreditar la existencia del hecho y la mecánica del accidente en definitiva pueden dar cuenta de cómo fue el hecho seguramente respaldar nuestra versión suele ocurrir que o la otra parte niega el hecho directamente o a veces nos encontramos con que reconocen el hecho o sea ahí ya tenés una cuestión menos a probar porque hay una cuestión reconocida pero vamos a decir niegan la forma en la que uno denunció manifestó de cómo se realizó el hecho en términos de la mecánica entonces el testigo es clave para en el primero de los casos acreditar la existencia y en el segundo para poder acreditar la mecánica del accidente esto ahora vamos a ver también se puede acreditar de otras formas una prueba pericial pero bueno en principio es una buena herramienta que tenemos y bueno súper importante también para para estas dos cuestiones mayormente hay que tratar de acordarse en la demanda una cuestión práctica pero bueno de consignar lo requerido por el artículo 333 del código procesal ¿sí? básicamente en la parte pertinente lo que dice es si se ofreciera prueba testimonial se indicará qué extremos quieren probarse con la declaración de cada testigo muchas veces si uno omite esto en el auto ya sea en el primer auto o en el auto apertura a prueba suelen intimar bajo percimiento de darle por decaído el derecho de acceder a dicho medio probatorio o sea que por ahí por no consignar eso en la demanda que es una pavada digamos uno se mete en un lío bárbaro así que eso habría que consignarlo automáticamente cuando cuando uno ofrece ese medio probatorio ahí está ese es el tratado sí exactamente es muy bueno ese libro es muy práctico muy claro y está actualizado además en una edición post post nuevo código y es un libro que yo lo uso recurrentemente para tiene mucha jurisprudencia a mí me sirve mucho para trabajar bueno ¿qué otra cosa puede ocurrir con el testigo? bueno tenemos la situación de a veces tener un testigo que está domiciliado fuera de la jurisdicción del tribunal del juzgado a más de 70 kilómetros ¿sí? y que debamos hacer la citación del mismo a través de un exhorto no sé si alguno tuvo esta esta particularidad por ahí no es no es tan frecuente pero puede ocurrir bueno si alguno la tuvo y quiere comentar que que lo diga tranquilo en definitiva podría ocurrir que que el testigo esté domiciliado como decimos a más de 70 kilómetros de donde se está llevando a cabo el expediente y bueno lo que ocurre acá es que en la teoría vamos a decir o en la práctica el juez hay una comunicación de juez a juez ¿no? para que le tomen declaración al testigo al juez vamos a decir de la jurisdicción que le corresponde por su domicilio en la práctica por ahí muchas veces el juez se lo requiere a la parte es decir que hay que hacer un oficio que hay que diligenciarlo a mí me ha tocado diligenciar oficios a varias provincias al Chaco no sé Santiago del Estero entonces nunca tuve la suerte de que lo haga el juez siempre fue algo que tuve que que me lo mandó a hacer a mí digamos ahí hay que hacer obviamente bueno el oficio va con fronte al juzgado se consignan las preguntas ¿sí? se ha traslado previamente de esas preguntas a la otra parte que pueda hacer sus oposiciones sumar o no algunas también para que formen parte del interrogatorio en definitiva es un oficio que se diligencia al juez de la jurisdicción del domicilio del testigo y que bueno también hay que vamos a decir contratar o pedir la asistencia de algún colega matriculado en esa jurisdicción muchas veces hay que hacer la presentación bueno es bastante complejo el trámite en la práctica pero bueno es una herramienta importante porque nos permite acceder a por ahí una persona que obviamente jamás iría a hacer semejante viaje para prestar declaración pero que bueno que podemos acceder de esta forma ¿sí? así que eso para para tenerlo en cuenta también con con esta prueba bueno y entramos un poco eh ah y con relación no me quería olvidar con relación a los artículos para tener en cuenta la parte normativa eh es el artículo 453 y 454 del código procesal eh civil y comercial de la nación ¿sí? eh en donde está eh bueno establecido esto que estamos hablando de de la citación de testigos eh o de sí de la citación de testigos mediante exhorto ¿no? ahí tienen un poco el el contenido normativo el encuadre para para chequearlo luego si ustedes quieren bueno y eh entramos eh ahora bueno en algo complejo que son las las pruebas periciales ¿sí? eh a ver alguno que quiera eh acotar algo así no así les doy participación ¿cuáles son las que habitualmente piden? eh ¿qué circunstancias han tenido? a ver alguno que quiera colaborar que somos un montón si no le voy a decir a Fernanda por ahí que señale alguno aplicamos aplicamos vedocracia para hacerlo más dinámico dale dale bueno a ver te digo yo creo que es una más experiencia me parezco la mayor bueno la pericia accidentológica quizás no sé como la pericia mecánica mecánica la pericia médica la pericia contable a veces depende depende eh ¿qué más? a ver hace mucho que no con la demanda de daños voy a preguntarte ¿qué pensás dónde conviene litigar? si litigás mejor en provincia que en capital y yo acabo de decir que es mejor en provincia pero en relación a los montos te pregunto en relación a los montos está mejor capital ¿no? no creo que provincia provincia ah bueno mirá no hablando en serio hoy día creo que hace muchos hace algunos años era más ágil capital y hoy litigar en capital es imposible provincia yo no sé si es por la pandemia o qué pero bueno entiendo también que fue todo una o sea algo que ya se venía haciendo en provincia que es el expediente digital ¿no? las presentaciones y y acá en capital como que hubo algunas cuestiones que pasaron a ser como de de prepo ahora o bueno que las circunstancias obligaron a a que se adopte esta metodología que en principio es más ágil pero que evidentemente no le dio tiempo a los juzgados a la justicia a prepararse y no sé si es que necesitan sé que hay hablando con funcionarios que que hay mucho más trabajo muchas más presentaciones y que no no dan abasto y bueno el sistema tampoco colapsa bastante seguido creo que tiene bastante trabajo sí hoy día en provincia es mucho más más ágil el proceso funciona de forma más dinámica a mi criterio no igual obviamente es opinable pero es un año difícil este para para pero bueno espero que también bueno hay que darle tiempo a que se acomode y todo y bueno esperemos que el año que viene se vaya normalizando y con relación bueno a lo que decía de los medios probatorios sí tal cual pericia contable ahora ahora la vamos a ver psicológica psicológica pericia mecánica médica sí esas son las más administrativas con respecto por ejemplo a los semáforos a las cámaras bueno esa es una prueba más bien informativa quizás una prueba informativa esa ¿no? para que para que la municipalidad o para que el ente que yo lo tomaba por el lado de probar si alguien alega el semáforo no andaba un ejemplo o sea bueno sí creo que creo que va más por el lado de la prueba informativa si uno quisiera que la municipalidad informe si tal semáforo funcionaba o no o puede ser con los testigos también quizás un poco más simple si es que tenés ¿no? creo que creo que viene un poco por ahí y bueno vamos vamos a empezar con un poco con eso claro pericial contable como bien dijo Adriana en subsidio ¿no? no siempre las principales serían la mecánica la médica y la psicológica las que se me ocurren como básicas tal cual tal cual son las tres principales la pericial contable en subsidio porque generalmente reconocen o muchas veces se reconoce en la contestación de demanda o uno mismo luego en la contestación del traslado reconoce la póliza que acompañaron entonces como en definitiva la vamos a decir la prueba pericial contable lo que busca es acreditar si había o no cobertura ¿sí? si eso ya fue hecho con anterioridad mediante otro medio probatorio no no tiene sentido termina siendo una cuestión que no no tiene sentido práctico ¿sí? entonces generalmente se pide como en subsidio para acreditar solamente la existencia del seguro y de la cobertura pero no no mucho más y luego esas tres que Adriana bien comentaba bueno ¿qué es una pericia? o sea ¿de qué se trata? ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando pedimos una pericia? un poco ahí en respuesta también a lo que decía Angie para que no para que no dé lugar a confusión ¿no? la pericia en definitiva es un informe técnico que está desarrollado por un experto en una materia ¿sí? puede ser un contador puede ser un ingeniero un médico un psicólogo hay otro tipo de pericia de pericias también ¿sí? pero bueno un poco de las que vamos a hablar hoy son las principales entonces esta persona este experto realiza un informe que tiene que tener ciertas características ¿no? tiene que ser un informe que sea fundado ¿sí? que sea entendible para las partes y que abarque todo el proceso de investigación y en donde el experto el perito deje constancia y esto es algo importante del cómo ¿no? es decir cómo arribó a esa conclusión ¿sí? él debe él debe contestar ¿sí? hacer un informe contestando los puntos periciales que ofrecen las partes ahora vamos a ver bien qué es eso pero en definitiva debe armar ese informe con esas características y expresar cómo se trabajó ¿sí? al elaborar el informe en cuestión ¿sí? también es importante para los abogados que litigamos el hecho de cómo pedimos los puntos periciales ¿sí? es decir que no hay que requerir digamos emisión de opiniones por parte del experto o comentarios y calificaciones sobre los protagonistas y las conductas que tuvieron sino que debería versar sobre cuestiones objetivas ¿sí? entonces ahí tenemos un poco sucintamente de qué se trata este informe pericial ¿sí? este informe técnico obviamente los abogados podemos hacer críticas a este informe ¿sí? a esta pericia y una de las cuestiones vamos a decir esenciales que tienen estos informes es que son pasibles de ser objeto de lo que se denomina la sana crítica ¿no? en este caso de las partes que yo acá quería hacer una distinción que no es semántica que bueno que no es lo mismo por ahí criticar que disentir ¿no? criticar por ahí tiene más que ver en el sentido de atacar a la fundamentación ¿sí? o bien a la omisión de fundamentos que pueda tener el informe y digamos disentir en cambio quizás tiene más que ver con exponer un desacuerdo de alguna conclusión o de algún punto que se haya informado en esa pericia entonces lo que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es vamos a decir criticar el informe más no disentir con el mismo porque eso no no es lo que lo que está permitido por así decirlo ¿sí? Doc tenemos perdón Doc tenemos una una preguntita una consulta en el chat ah, no lo vi perdón ahí voy ahí la leo Nahuel Maldonado dice a ver cuando a raíz de un accidente de tránsito hay intervención policial y la gente de ingeniería vial de la misma policía realiza un informe pericial en el lugar del hecho ¿ese informe nos serviría como medio de prueba en etapa judicial? sí, sí por supuesto sí sí digamos engancho un poco con lo anterior ¿no? vos lo podrías si tenés la documentación en tu poder lo podés presentar como prueba documental y luego complementás esa prueba con la prueba informativa a esa entidad para que traiga el expediente o o si presentaste todo completo para que certifique la autenticidad de esa documentación que vos presentaste más que nada por lo que hablábamos previamente de que muy probablemente la otra parte desconozca la autenticidad de esa documentación porque no emana de ellos entonces si no si no lo completarás con la prueba informativa te va a faltar esa pata para que tenga valor probatorio o bien si no lo tenés pero sabes de la existencia y considerás que es algo que te va a sumar que te va a aportar o que es un elemento importante en términos de bueno probatorios para lo que es el objeto de tu reclamo lo podés pedir directamente como prueba informativa así que sí por supuesto también eso le va a servir para acreditar le va a servir como elemento informativo al perito ahora vamos a ir pero al perito ingeniero mecánico para hacer seguramente para tomar elementos de ahí en su informe ¿no? cuestiones de cómo estaba digamos la zona en donde se dio el hecho bueno y como decíamos para impugnar una pericia o para criticar una pericia mejor dicho las partes pueden valerse de un consultor técnico ¿sí? ¿quién es un consultor técnico? bueno obviamente a ver yendo un poquito para atrás obviamente el abogado no tiene conocimientos o en general el abogado no tiene conocimientos técnicos de otra materia que no sea la suya ¿no? vamos a decir sea médico digamos sobre cuestiones médicas quiero decir o de psicología o de cuestiones que tienen que ver con la mecánica del hecho y demás y bueno la ley prevé que las partes puedan valerse de bueno lo que se denomina consultor técnico que es alguien que digamos puede controlar ¿sí? paso a paso a la pericia es alguien que le habla de igual igual al perito ¿sí? y que en definitiva es un auxiliar que tiene el letrado que tiene la parte para poder controlar como les decía la pericia y asesorar al letrado también en todo lo que puede ser una posterior crítica a la pericia ¿sí? darle elementos teóricos para que él lo pueda volcar para que nosotros lo podamos volcar en nuestras críticas a las pericias y que queden bien fundadas ¿sí? esto está normado en el artículo 471 del código procesal ¿sí? en donde habla de que los consultores técnicos las partes y los letrados podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que se consideran que consideran pertinentes en definitiva como les decía es alguien que es de suma utilidad para el abogado y que también bueno tiene eso de como que habla de igual con el perito que muchas veces uno bueno por falta de formación no tiene quizá las herramientas técnicas para poder hacerlo bueno esto hay que designarlo al momento de presentar las pruebas consignar los consultores técnicos sin perjuicio de que uno luego puede sustituirlos por otros ¿sí? así que en principio a veces lo que se hace también es consignar a alguien de quien uno tenga el dato pero después tranquilamente lo puede sustituir a lo largo del proceso y cambiarlo por otro por diversas circunstancias ¿sí? y bueno una vez que el experto realiza la pericia ahora vamos a ver qué buscamos acreditar con cada pericia bueno está esta parte que decíamos de la crítica ¿no? las famosas impugnaciones que hacen los letrados ¿sí? obviamente el el perito presenta su informe en el expediente y o nos corre traslado a las partes o las partes se pueden notificar espontáneamente y bueno tienen ahí su plazo para para presentar las críticas al informe es una pequeña clasificación de vamos a decir de menor a mayor de lo que uno puede o de las herramientas que uno tiene para para actuar en estos casos ¿sí? de lo más vamos a decir de lo más suave a lo más a lo más álgido uno puede contestar el traslado y pedir explicaciones ¿sí? esto es básicamente que aclare algún punto ¿sí? algún punto que no se entendió o bien que no quedó claro o que a nosotros nos interesa que profundice en alguna cuestión muy puntual ¿sí? esto sería como lo más suave a presentar también nosotros podemos realizar observaciones es decir pedirle al perito ahora sí que aclare alguna contradicción o que se expida sobre alguna relación de congruencia que haya en el informe o que fundamente en definitiva de forma más precisa ¿sí? algún punto en cuestión luego de esto podemos directamente impugnar la pericia que es como comúnmente todo el mundo lo lo consigna ¿sí? que esto vendría digamos a tener lugar cuando el perito no respeta la metodología de trabajo que tiene que tener una una pericia un informe técnico o no acompaña la documentación respaldatoria a su informe ¿sí? es importante aclarar que los los informes periciales no son opiniones de un perito sino que es un informe técnico que tiene que ir fundado así que en definitiva es importante también siempre bueno que uno lo crea conveniente requerir que el perito presente la documentación respaldatoria de las conclusiones a las que arribó ¿sí? y también podemos impugnar la pericia cuando haya defectos de alguna fundamentación científica o técnica ¿sí? por eso un poco engancho con lo del consultor técnico hay algunas cuestiones que es difícil para nosotros a simple vista advertir y que a veces es necesario contar con la con el expertise de de algún de algún consultor de algún especialista en la materia que se trate y lo último quizá un poco lo más lo más extremo sería pedir la nulidad directamente de la pericia ¿sí? esta esto se tramita digamos por vía de incidente en el expediente y esto digamos es recomendable presentarlo cuando ocurren no voy a lo mismo todo lo que estoy comentando yo no es taxativo sino que es más bien ejemplificativo ¿no? puede haber algunas otras cuestiones o puede alguien ni sentir con esto también digo no no es que esto está escrito en algún en algún lugar pero bueno les hago esta clasificación que es la que comúnmente se utiliza con respecto a lo de la nulidad el informe acá no revestiría las condiciones de cientificidad digamos es una opinión ¿sí? no no tiene respaldo o cuando el informe tergiversa alguna cuestión o miente ¿sí? digamos que tiene un problema en términos de verosimilitud y cuando expresamente favorece alguna de las partes ¿sí? entonces alguna de estas situaciones y algunas otras también digo es una cuestión criteriosa pero podrían dar lugar a que uno pida por vía de incidente la nulidad del informe ¿sí? y que el juez directamente pida que se haga de nuevo de cero ¿sí? eso sería como el pedido más extremo que tenemos que hacer que tenemos para ser como abogados asimismo les paso también un artículo que me parece que es interesante sobre todo cuando las pericias no dan bien ¿no? y esto es una herramienta que está buena tenerla en consideración es el artículo 473 del código procesal civil y comercial de la nación que básicamente le da el artículo es largo no los quiero aburrir pero básicamente le da la facultad al juez dice se los voy a leer la parte pertinente pero dice cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior por el mismo perito u otro de su elección ¿sí? es bastante interesante esto porque le da la facultad al juez muchas veces esa pedido de parte ¿no? lo podría hacer el propio juez pero bueno conviene pedirlo de que ante una pericia que tiene alguna de las cuestiones anteriormente nombradas bueno le da un abanico de opciones que es bárbaro para poder enmendar eso ¿sí? quizá que no sé si se trata vamos a decir una pericia médica que se hagan nuevos estudios que cambie el perito porque no porque digamos porque el juez entiende que directamente hay que sortear nuevo perito y y que se haga todo de cero es decir nos da una margen de maniobrabilidad que es interesante así que bueno ese artículo como para que lo tengamos en cuenta acá vi un mensajito ah no estaba agradeciendo bueno alguna duda de esto que me parece que esto también es algo importante ¿no? el tema de las impugnaciones de las contestaciones de traslado de pericias ¿se encuentran habitualmente con alguna dificultad? ¿tienen alguna duda? ¿algún tema que quieran plantear? creo que es algo relevante yo con respecto a este último artículo que mencionó es el 473 nosotros en Mendoza se ha reformado últimamente el código procesal y una de las cuestiones que se tienen en cuenta es la disminución de peritos por los gastos en honorarios que se producen entonces por ahí cae un poco en desuso esta posibilidad del juez de justamente pedir que otro perito se expida sobre los puntos periciales y tengo una consulta pero respecto de la pericial perdón de un rubro a reclamar que no sé si no llegué a tiempo a la charla pero es sobre la privación del uso del vehículo si solamente se puede pedir digamos una retribución por los días en que la persona no dispone del vehículo cuando está para arreglarse digamos en el taller o si desde el momento del hecho por ejemplo hace un año él puede pedir por esa cantidad de tiempo por no contar con los medios necesarios para refaccionar el vehículo no sé si se entendió la pregunta gracias más o menos me perdí un poquito el final me decías he leído jurisprudencia donde solamente se admite que se reclame la digamos un valor por día por la privación del vehículo del uso del vehículo solamente por ejemplo si el taller da un presupuesto donde se señala que son 20 días cuentan para repararlo solamente por ese tiempo que el taller se lo tiene que reparar no por la cantidad de meses en que vos te viste efectivamente privado del uso mirá creo que ahí entendí sí de la cuestión que tiene que ver con los días que normalmente dura esa reparación eso es lo habitual lo que se reclama en ese rubro ¿no? eso uno lo denuncia en la la demanda los días que uno estima que va a demorar la reparación del vehículo y luego es algo que informa suele ser un punto de pericia pedido en la prueba del ingeniero mecánico en donde él informa cuánto dura en particular la reparación y de ahí se hace un cálculo en donde se determina eso a mí me parece que si el vehículo de nuevo una cuestión de criterio pero entiendo que si el vehículo quedó inutilizable y en definitiva la persona el dueño se vio privado de usarlo en definitiva entiendo que lo podés presentar en ese punto también ¿sí? digo el vehículo no reparado y un vehículo un choque fuerte que quedó imposibilitado de usar ¿no? así que entiendo que sí entiendo que sí me parece que está interesante presentarlo en, digamos pedirlo digo, me parece no creo que sea algo descabellado digo, me parece que es razonable el cálculo entonces solamente se contempla el tiempo de reparación no el tiempo efectivamente que la persona se vio privada del uso no, no al contrario digo que me parece que lo que digo es el tiempo de privación de uso por la reparación es lo que va siempre pero si además el vehículo quedó inutilizable y la persona estuvo vaya a saber qué cantidad de tiempo sin eso me parece que sin la posibilidad de usar en definitiva el vehículo de su propiedad me parece que es válido no es una locura consignarlo pedir un resarcimiento por eso puede ser que sea un tema discutible pero me parece que está bien reclamarlo me parece que es lógico que es indemnizable quiero decir gracias no, de nada bueno, no sé si alguno más quería preguntar algo de esto bueno ya nos queda muy poquito tiempo pero para redondear bueno podríamos estar hablando mucho más del tema de las pericias vimos un poco así a grosso modo de qué se trata qué posibilidades tenemos nosotros con relación a contratar un consultor técnico una persona que nos asista un poco también qué herramientas tenemos para impugnar un poco esa clasificación está buena porque es un poco orientativa de todas las posibilidades que tenemos ¿no? digo desde algo desde un pedido de explicación algo simple hasta la nulidad bueno cuándo procede cada una y bueno y un poco volviendo a lo anterior las tres pericias clásicas no nos da el tiempo para ir a cada una pero en definitiva en caso donde haya daños materiales y lesiones sí las básicas son la prueba del ingeniero mecánico básicamente lo que muy a grosso modo pero lo que buscamos acreditar es la mecánica del accidente ¿sí? en esto también se va a apoyar bueno el perito se apoya en un montón de cuestiones desde la fotografía de los vehículos una inspección que pueda ser de los rodados las declaraciones de los testigos si es que ya declararon antes de que él haga la prueba las denuncias que vamos a decir el relato de los hechos y las denuncias que están en las denuncias administrativas en definitiva con toda esa información el perito se va a expedir sobre la mecánica del hecho y bueno obviamente ellos dan su criterio técnico de cuál es la versión más acertada en términos de lo que pudo haber pasado ¿no? generalmente las versiones no son coincidentes y bueno es una prueba importante para para seguir sumando puntos con relación al reclamo asimismo también se pide sobre los costos de lo que es la reparación de daños materiales bueno con lo que nombraba recién Katia también con relación a la privación de uso cuántos días va a demorar el arreglo en definitiva es de lo más importante también porque nos permite poder acreditar la mecánica y bueno y son un poco los valores que después el juez tiene como referencia para el momento de dictar la sentencia ¿no? los que los que los que informa el perito inclusive yendo a lo que hablábamos al principio es un informe que está mucho más cercano en tiempo a lo que puede ser una eventual sentencia ¿sí? entonces bueno con todo este problema inflacionario que tenemos recordá que por ahí nosotros consignamos un valor de reparación y llegamos a la pericia dos o tres años después o un año y medio o dos después y bueno ese valor él lo va a fijar al momento del dictamen así que ya ahí vamos a tener un valor bien actualizado de lo que son los daños del vehículo bueno y luego tenemos perito médico y psicólogo ¿no? hay gente que pide lo que se denomina médico legista ¿no? que es uno que se que informa un poco sobre las dos cuestiones a mí en particular me gusta más pedirlo por separado porque me parece que digo un psicólogo un médico no tiene las mismas herramientas técnicas que un psicólogo para hablar sobre lo que tiene que ser o sea digamos sobre lo que versa sobre el daño psicológico así que me parece que que es más preciso y que por lo menos cuando uno va por la parte actora creo que es más puede ser más beneficioso en definitiva el médico digamos con la información revisa al cliente al actor y dictamina quizá lo más importante el famoso porcentaje de incapacidad ¿no? luego con eso se hace un cálculo que que determina el monto indemnizatorio así que es una pericia también muy importante y bueno y siguiendo muy sucinto porque ya nos quedamos sin tiempo pero la pericia psicológica algo similar pero en relación al daño psicológico que le pudo haber quedado a la parte por por las consecuencias del hecho ¿no? generalmente puede ser a modo de ejemplo un estrés postraumático ¿sí? hacen informes técnicos y demás los peritos para para determinar también el porcentaje de incapacidad que que luego es lo que se toma de referencia al momento de de consignar el valor indemnizatorio por ese rubro que os les شيquos